Imagina un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina una luna de oreo toda bella como la barba y niña Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de oreo con galletas Imagina un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas Todo este sabor para ti Imagina un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas Imagina un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas Maravillas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de oreo Imagina un mundo de oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti ¡Gracias!